Hola, ¿qué tal? Bueno, día de hoy vamos a repasar otro tema que va precisamente con la idea de repasar los temas de cómo hacer nuestros muebles. Bueno, en ese sentido vamos a retomar una vista top y podemos retomar aquí una vista left, una vista perspectiva, una vista frontal. Bueno, retomando aquí la vista top, podemos hacerle grande y partiendo de este punto podemos irnos también a la perspectiva, tecla P, y vamos a tender nuestro zoom a la coordenada cero. Hay que recordar que aquí tenemos nuestra coordenada cero y al ponerle la perspectiva podemos partir. No hay que olvidar que tenemos que revisar nuestro unit setup, sistema de unidades, 1 centímetros, métrico, centímetros, ok, y aquí clic derecho en el home grid, vamos a poner el 1. Bueno, posteriormente aquí podemos hacer una caja y esta caja la vamos a terminar, bueno, vamos a ponerle 7.5 por 7.5. Bueno, aquí es muy importante que nosotros entendamos hacia dónde vamos con el objetivo de este proyecto. Aquí ponemos más o menos una altura de 75, o de 70, puede ser así, y le ponemos precisamente el default setting para ubicar hacia dónde vamos con nuestra mesa. Muy importante recordar estas medidas, yo por ejemplo voy a desocultar todo, y es muy importante volver a recordar este tema de las medidas para tomar en consideración cómo hacíamos nuestra mesa. Mesa 75, como ustedes se van dando cuenta, ahí podemos partir para hacer nuestra mesa, por ejemplo, si nosotros le ponemos, aquí está ese 70, 65, los 70 y ahorita los podemos acomodar. Bueno, vamos a ponerle control Z, aquí lo aplico. Desde este punto de vista, yo puedo tomar aquí la figura, hay que recordar que cargamos nuestro Edged Faces, y este elemento lo vamos a convertir en un editable poly. En el editable poly vamos a aplicar precisamente un polígono, seleccionamos este polígono, y a partir de esta extrusión, realizamos una extrusión de la cara a 7.5, y en este punto vamos a aplicar precisamente con nuestro Edged Faces, con la selección de estos dos filos, le ponemos un Connect, y con el Connect aplicamos dos divisiones, así como lo vemos aquí, aceptar, y acá también, Connect, Connect, y aquí también, esto va a servir para hacer los nuevos, tanto de este axial, como de este otro axial, y por ejemplo, si aquí utilizo este mismo Connect, quito el Edged, y sobre este mismo, yo utilizo un Mirror, aquí podemos aplicar este Mirror, en X, Copy, y lo usamos, aquí por ejemplo, este Mirror, si es sobre X, me va a servir exactamente para este lado, así como lo vemos, ahora, este lado que se va a encontrar, así, lo seleccionamos, y le vamos a dar un Mirror en Y, ¿por qué en Y? porque aquí me lo indica, vamos a ponerle en Y, aceptar, lo voy a repetir, selecciono todos los dos, Control, le ponemos el Mirror en Y, aceptamos la copia, saco los dos elementos, y nos damos cuenta que ya, tenemos absolutamente todo encontrado, ahora, aquí en este punto, es indispensable, recordar que, no tengo que seleccionar el modo Element, aquí, abro mi Edit Poly, modo Element, y acá buscamos la herramienta Attach, lo seleccionamos con el Attach, y en este mismo momento, al quitar la selección del Attach, lo hemos asociado con Attach, que significa eso, y aquí al asociarlo, nos damos cuenta que ahí están, prácticamente no agrupados, asociados, que es muy diferente, y pertenecen al mismo, ente de edición de sólidos, en este sentido, utilizo el polígono, y en el polígono, aplicamos el Bridge o Bridge Puente, y desde aquí, seleccionamos el punto del medio, la cara del medio, y lo realizamos, aquí ya nos vamos, vamos a realizar ahora, esta parte, de aquí abajo, polígono, Bridge, lo seleccionamos, quitamos la selección, aquí igual, con la lupa, me acerco un poquito más, y aquí aplicamos, igual nuevamente en polígono, el Bridge, no es necesario que siempre esté seleccionado, pero si hay que tener en consideración, lo que vamos a aplicar, aquí, aceptamos, y finalmente, aquí me alejo, y si en este elemento, aplico, igual polígono, como Bridge, desde este punto, a este punto, podemos aplicar esto, ¿vale? entonces aquí, ya pudimos lograr, estas patas, con su peinazo, con su soporte, y bueno, vamos a ir al top, en este top, vamos a seleccionar, igual en vista superior, la caja, lo cual, vamos a, ponerle 90 por, 90, 5, perspectiva, alinear, y aquí, XYZ, center, center, front, alineamos, aquí, le ponemos, perspectiva, y sobre este elemento, podemos generar, cuatro segmentos, lo podemos hacer, desde un principio, aquí, utilizamos, este elemento, convert to, editable poli, y aquí, exactamente, con estos cuatro elementos, podemos utilizar, los sethes, con este eje, le ponemos, selección, y aquí le ponemos, aquí podemos seleccionar, este siguiente, le ponemos nuevamente, loop, y aquí podemos hacer, este nuevo siguiente, y le ponemos, loop, aquí, puedo hacer, este ribete, puede ser de cuatro, de cinco, los ribetes que ustedes deseen, y precisamente, ya, una vez, ubicado en nuestro elemento, le ponemos, un chamfer, este chamfer, yo lo voy a abrir, más o menos, a punto 25, para que quede, este ligero, ribete, así como lo ven, aceptar, le ponemos polígono, igual, shift, el polígono, para que nos haga, un efecto similar al loop, pero ahora con polígono, aquí igual, en ese sentido, nos damos cuenta, que al seleccionarlo, está todo, en dos lados, y aquí lo que podemos hacer, es ponerle, un extrude, y este extrude, lo vamos a hacer, en modo local, normal, y lo vamos a, profundizar, menos punto 5, más o menos así, y aquí lo vemos ya, profundizado, con bajo relieve, aceptar, y, quitamos el polígono, para que de esta manera, ya tengamos nuestro elemento, esto finalmente, lo podemos, dejar así, o lo podemos unir, no me interesa unirlo, la verdad, yo preferiría, que se quede así suelto, no nos va a afectar, visualmente nada, y en ese sentido, probablemente, lo que nos podríamos, entregarlo, para cualquier tipo de edición, sería que en el element, pues nada más, lo asociáramos, ya le podemos poner un attach, y al ponerle attach, ya lo asociamos, y es como si lo hubiéramos agrupado, realmente, pero, no está, unido, nada más está asociado, aquí ya tenemos esta, parte elemental, de la figura, ajá, ahora sí, me quedó un error, en cuanto al, en cuanto al, al elemento, le pongo control Z, y aquí, lo puedo situar, hay que recordar, que yo una vez que lo tengo aquí, sobre el ras, yo le puedo poner alinear, y si yo le pongo, X, Y, Z, pues me lo pone al centro, pero si yo le pongo las, le quito la Z, lo puedo dejar nada más alineado, sobre la superficie, le ponemos ok, y ahora sí, selecciono la patita, las patitas, element, le ponemos attach, ya lo puedo seleccionar, y esto ya es de un solo elemento, correcto, entonces aquí ya podemos partir, para poder trabajar, sin embargo, pues, es importante también entender, cuando lo podemos utilizar, le voy a volver a poner control Z, y vamos a poder entender, un poquito la dinámica, de qué ventajas, nos podría dar seleccionado, y no seleccionado, aquí le podemos dar, copia, y a este le volvemos a dar, un element, lo volvemos a asociar, en un momento más, lo podemos utilizar, y en este momento mismo, vamos a volver a generar, una caja, esta caja, le vamos a poner, 7.5, por 7.5, por 40, y aquí abajo, le vamos a poner, 1, y aquí, por ejemplo, un hide off, le podemos dar cuenta, aquí tengo la silla, y nos damos cuenta, que este elemento, es un poquito, más pequeño, aquí lo podemos corroborar, y la silla, la vamos a hacer, ligeramente, más delgada, amigos, entonces, aquí lo selecciono, este elemento, ahorita no lo vamos a necesitar, tampoco está de acá, y aquí, y partiendo de nuestros objetos, vamos a ponerle 5 aquí, 5, lo tenemos a 40, y lo que voy a hacer, es convertirlo, a editable poly, posteriormente, le voy a poner un color, vamos a ponerlo, rojizo, y sobre este elemento, voy a utilizar, los vértices de acá abajo, vamos a poner una ventana de selección, y los vamos a reducir, con el UCS al centro, ligeramente un poquito, frontal, podemos ver aquí cuánto, como centímetro aproximadamente, ya ven, aquí en la perspectiva, podemos tener este objeto, aquí en el polígono, seleccionamos el polígono superior, y le ponemos una extrusión, exactamente, de 5, aceptar, y este mismo de acá, lo vamos a copiar, al tener aquí, en el frontal, bueno, lo voy a suprimir, vamos a ponerlo, vamos a, ordenarlo, este mismo, y este mismo, le vamos a dar 40 centímetros, más o menos así, y lo vamos a observar, en el lateral, aquí en el lateral, es el top, lateral, más o menos a 40 centímetros, y aquí con el vertex, podemos bajar este, unos 5 centímetros, unos 5 centímetros, recopiar ambos, vamos a copiar ambos, 45, y aquí vamos a seleccionar uno, igual, element, y del element, nos asociamos, uno, dos, tres, cuatro, aquí, aplicamos, precisamente, aquí aplicamos un, polígono, y hacemos, igual, un bridge, de acá, y de acá, y de acá, lo volteamos, y aquí también podemos, trabajar un bridge, de aquí a acá, una vez realizado, este elemento, lo tenemos, trabajado, y aquí, vamos a realizar, este elemento trasero, los polígonos, la parte de la cara, más inclinada, nos vamos a frontal, nos vamos a left, exactamente aquí, perspectiva, aquí tenemos, vamos a hacer una breve analogía, sobre lo que vamos a realizar, ahorita nuestro trabajo, en nuestra, mesa, recuerda las características, vamos a, desocultarlas, y aquí, por ejemplo, tenemos en este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esto lo, lo, vamos a dejar así, y aquí, lo que vamos a proceder, es a, seleccionar, estos elementos, y así, los vamos a trabajar, entonces, en ese sentido, aquí, por ejemplo, seleccionamos, nuestros polígonos, vamos a dar una extrusión, y aquí, les podemos dar, exactamente, 40 centímetros, aceptar, así como los tenemos, los vamos a, a reducir, más o menos, la mitad, y en el frontal, más bien, en el lateral, lo que vamos a hacer, es que este, lo vamos a seleccionar, y lo vamos a ubicar aquí, paralelo, a esta línea, este, lo vamos a regresar, a este lado, así, exactamente como lo vemos, con esa, con esa, ligera inclinación, perspectiva, y exactamente aquí, lo que vamos a hacer, es utilizar los ejes, control, bueno, frontal, lateral, y selecciono, estos ejes, control, 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 y ya seleccione, todos los ejes, de esta parte, de todas las esquinas, y aquí le ponemos, un connect, este connect, le vamos a poner, cinco subdivisiones, cinco polígonos, cuatro, cinco, y vamos a darnos cuenta, que aquí tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis elementos, vamos a aceptar, exactamente así como los tenemos, estos seis, vamos a la vista lateral, por decir, aquí es muy importante, que nosotros, manifestemos bien nuestras vistas, para saber, cómo las vamos a, a distribuir, por decir, podemos regresar, le ponemos el connect, y aquí, podemos reducirlas, aquí puedo reducir estos, algo así, y aquí ya, al momento de reducirlos, vamos a dar unos, 20, 22, ya podemos hacerlo, vamos a poner un poquito más, y este ya lo dejamos más alto, aceptar, aquí utilizamos, tanto este polígono, como este, como este, y al otro lado, utilizamos exactamente, los dos mismos, este polígono, este polígono, y este polígono, le aplicamos, la herramienta, inset, 0.5, aceptar, y nos damos cuenta, que este inset, aplicó también, de este lado, una vez que tenemos, el inset, ahora sí, vamos a aplicar, un bridge, en ambos, y como los tenemos, seleccionados, nos lo va a hacer, automáticamente, posteriormente, aquí tenemos, el edge, y en el edge, y en el edge, podemos revisar, exactamente, tal cual lo vemos, y aquí podemos, activar un connect, en doble, vamos a ponerle, 0, y aquí, vamos a recorreros, un poquito, lo hacemos así, y aquí, lo podemos recorrer, ligeramente, aceptar, si por ejemplo, yo aquí aplico, la selección, a, ambas caras, polígono, perdón, este polígono, control, le pongo bridge, su boleto, no lo va a hacer, sin necesidad de que, no tenga que seleccionarlos, perdón, enlazarlos, entonces aquí, prácticamente, ya tenemos, nuestras sillas, y ahora, lo más importante, es que, dentro de nuestros mapas, tenemos aquí, algunas imágenes, por ejemplo, trabajar una imagen, para una, copa, es muy importante, porque todo esto, lo podemos hacer, desde, diferentes conceptos, de la forma, lo importante, es, cómo, lo vamos a, manifestar, entonces, hay, formas diversas, de poderlo trabajar, y desde aquí, desde este concepto, lo importante, es tener este material, entonces, qué es lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, lo importante, es en primera instancia, tener, la caja, frontal, box, box, por ejemplo, yo puedo utilizar una caja, unos 20 centímetros aproximadamente, un centímetro, en la perspectiva, y aquí en el top, lo puedo trabajar aquí en frontal, lo podemos meter, el material, M, y lo puedo abrir, y aplicando el material, lo puedo eliminar este, lo puedo poner el material, general, scanline, standard, o también lo puedo hacer, V-Ray, por ejemplo, ahora voy a utilizar una standard, y le voy a aplicar precisamente, un mapa, este mapa general, viene de Bitmap, y busco, la carpeta que yo, requiero, que son mis proyectos, y exactamente desde aquí, me voy, a la mesa, vamos viendo el sofá, que es donde tengo los mapas, y en este mapa, yo puedo ocupar, el mapa de esta copa, esta copa, la voy a aplicar, desde el diffuse color, que le doble clic, y lo que voy a hacer, es aplicárselo acá, con esta herramienta, la voy a previsualizar, aquí está ya previsualizado, aquí tengo la capa, y que vamos a proceder a hacer aquí, aquí por ejemplo, si lo queremos hacer, desde una superficie, desde un modelo, podemos hacerlo desde un cilindro, ponlo así, podemos subir este cilindro, por ejemplo, este cilindro, lo podemos subir exactamente, acá, como está en este lado, con tal, y aquí, por ejemplo, podemos aplicar, con alt x, y con alt x, lo podemos hacer invisible, alt x lo regresamos, alt x puede ser invisible, y aquí le vamos a poner, 3, 2.5, 2.2, más o menos así, y dependiendo, ahora sí que dependiendo, como lo puedas trazar, ahora sí que aquí depende mucho, de que es lo que quieras, trabajar, y como lo quieras, hacer, puesto que, hay elementos, por ejemplo, podemos trabajar, y no nos va a dejar, hacer las cosas, como realmente buscamos, entonces, por ejemplo, aquí, voy a quitar, los segmentos, uno, y aquí probablemente, empiece a contabilizarlos, los segmentos en, en la altura, ponemos dos, y que pasa, con este elemento, vamos a ponerle tres, tres elementos, y por decir, aquí, yo puedo proceder, a convertirlo, en un editable poli, y esto, con pura selección, los puedo bajar, desde aquí, los puedo, introducir, exactamente así como lo veo, aquí igual, un poquito, por ejemplo, aquí, aquí, pero aquí, por ejemplo, valdría la pena, entender, cuánto más los quiero, seleccionar, pues por ejemplo, aquí, ya lo realicé, perspectiva, puedo utilizar el polígono, le puedo poner, extrusiones, vamos a poner, extrusiones de dos, tres, aceptar, aceptar, lo hacemos así, en rotal, y aquí, en vertex, lo volvemos a reducir, algo así, más o menos, lo subimos, y aquí, lo volvemos a abrir, y aquí, lo volvemos a subir, y este lo podemos, bajar, todo este nivel de detalle, amigos, lo podemos, lograr, con más segmentos, menos segmentos, es muy importante aquí, tomar en consideración, que es lo que vamos a, hacer, y aquí por ejemplo, igual, le puedo ir al polígono, le puedo volver a poner, un extrus, aceptar, y otro extrus, aceptar, y aquí en el frontal, ya lo logramos, en este vertex, lo podemos volver a abrir, y finalmente aquí, lo podemos volver a expandir, y este, lo podemos trabajar por aquí, más o menos, y en la perspectiva, lo podemos dar, un polígono, un extrude, más o menos, 0.5, así, y aquí lo podemos, incluso, reducir, siento que me queda, un poco grande, aquí lo podemos, subir ligeramente, le ponemos, y partiendo de este concepto, vamos a poner una copia, para salvaguardarlo, y suprimir, y aquí abajo, aquí en esta parte de abajo, le ponemos, editable poli, border, aquí por ejemplo, este border, por ejemplo, le podemos trabajar, le podemos aplicar, precisamente, un shell, le podemos poner, a la inversa, a lo de la mount, no, aquí, punto 2, milímetros, punto 15, mucho, punto 1, incluso, lo podemos hacer, y aquí, aplicamos, un turbo smooth, y al tener aplicado, nuestro turbo smooth, le podemos dar, más iteraciones, y aquí por ejemplo, en los vertex, podemos utilizar, un poquito más, vamos a hacer más, por eso aquí, turbo smooth, aquí podemos, ya empezarlo, a formar, entonces, por ejemplo, desplazar tantito, este, y al tener este aquí, vamos a darnos cuenta, como hemos logrado, esta, concepto de turbo smooth, con esta copa, aquí probablemente, algo que haría yo, adelgazar un poco más, estos, y este de acá, lo vamos a tener, adelgazar ligeramente, con la selección, y ya, se nos dejaría, a su libertad, para poderlo, hacer, es una manera, muy sencilla, de poderlo, lograr, la otra manera, de poderlo lograr, es precisamente, a través, de líneas, utilizando el shapes, en este caso, una curva, hacia este lado, no nos conviene, utilizamos una línea, y esta línea, la podemos utilizar acá, 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 después, esta línea, la podemos utilizar acá, 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 y este, lo mandamos, a la mitad, pero aquí, el problema, es de que nos faltó, todo el mismo elemento, entonces, lo vamos a, utilizar, y aquí, por ejemplo, le voy a poner un alt x, y funciona, entonces, vamos a ponerle, aquí en línea, igual, esta línea acá, uno, más o menos así, dos, tres, cuatro, más o menos así, cinco, seis, así, y aquí, lo vamos a cerrar, la media, tal cual, cerramos el spline, y más o menos, lo pasamos a, formar, de acuerdo, a los vértices, primeramente, lo convertimos, en segmento todo, así, lo seleccionamos, con una ventana, seleccionamos, modo segmento, clic derecho, le ponemos, que se convierta, todo a line, y nuestros vértices, los vamos a convertir, todos a, corner, aquí, con nuestros vértices, los trabajamos, está correcto, aquí, vamos a, a procurar, que este sea, lo más, centrado posible, lo selecciono, aquí, lo van acá, por ejemplo, esta parte, me preocupa un poco, ¿por qué? porque no la trabajé, como esto está en plano, y no lo he movido, yo le puedo poner, un cross insert, el cross insert, por aquí anda, cross insert, lo puedo seleccionar, por acá, y vamos a ver, si lo podemos hacer, un insert, mejor, desde aquí, desde el insert, lo podemos trabajar, y aquí, hacemos un poli, perdón, un punto más, un látice, para poderle dar, el espesor, entonces, partiendo de este espesor, ya, logré, tener este elemento, ahora, aquí, una vez que logré, este efecto, cabe destacar, que aquí, vamos a utilizar, vertex, y esta parte, la voy a sacar un poco más, y le voy a utilizar un fillet, le hice el fillet aquí, selecciono, y este fillet, lo voy a hacerlo, como, con, la selección, fillet, y, apretamos el click, izquierdo, hasta que, haga la curva, pero, aquí no está quedando correcta, entonces, lo bien es hacerlo, vertex, y este lo vamos a subir, ligeramente, un poco más, hacia acá, entonces, este vertex, le podemos dar un fillet, nuevamente, lo oprimimos con el mouse, oprimido, de X, así está bien, aquí, hacemos también, perdón, con el mouse oprimido, aquí, ya lo logré, aquí también, ya lo logré, aquí también, ya lo logré, aquí, ya está, aquí le podemos dar, una ligeria curvatura, y ahora, nada más, viene, la parte interna, esto lo vamos a sacar, aquí pone copia, y lo que voy a hacer ahora, con esta copia, es darle, un shift, nuevamente, y aquí lo que voy a hacer, es destruir exactamente, los segmentos que no me sirven, voy a destruir estos segmentos, de abajo, y también voy a destruir, estos segmentos, internos, y los voy a, encimar exactamente, hacia acá, o en su defecto, lo que podemos hacer aquí, si no me gusta esta técnica, voy a seleccionar, un poquito más claro esto, desde aquí yo le voy a sacar, un spline, y aquí abajo, realizamos un outline, y este outline, lo hacemos a punto 1, hacia adentro, una vez que seleccionamos, el outline en punto 1, voy a destruir esto, que no me sirve, esto lo destruyo, de este punto, este también, no, este lo voy a dejar así, este lo voy a destruir, también este, segmento, elimino, este igual, lo vamos a eliminar, todo, lo eliminamos, todos los elementos, que están aquí, y este que está aquí adentro, le voy a poner un vertex, y, lo vamos a convertir, en segmento, line, line, clic derecho, line, ya está recto, y lo vamos a convertir, hacia acá, este lo vamos a subir, un poco así, este lo dejamos, en este punto, y este, lo vamos a subir tantito, que cruce, y que es lo que vamos a hacer aquí, vamos a utilizar un trim, precisamente con el spline, utilizamos la herramienta trim, vamos a buscar acá el trim, que funciona igual que AutoCAD, recortamos, lo recortamos, y aquí, lo recortamos, y, precisamente aquí seleccionamos, y aquí vamos a ubicar, precisamente, un pequeño botoncito, que se llama Automatic Welding, estamos en Spline, Spline, Automatic Welding, con el Automatic Welding, lo que vamos a hacer, es sacar, un punto, lo vamos a separar, tantito, y lo vamos a regresar, y con el Automatic Welding, se va a volver todo rojo, ¿por qué? porque ya está todo unido, sin embargo, no hay que confiarnos, siempre hay que buscar, que no hayan, por línea sueltas, y una vez que esto, está trabajado, de esta forma, ahora sí, yo ya puedo empezar a trabajar, esta parte de aquí arriba, la podemos revisar así, este lo puedo, revisar acá, segmento, por ejemplo, cuando le puedo poner, segmento, control, control, line, desde aquí, en este, corner, exactamente aquí, yo le puedo poner, fillet, y una vez que tengo, este elemento acá, igual acá, yo lo puedo editar, e incluso, puedo trabajar, algunos elementos, que le pueden dar, mayor vida, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí, utilizo un insert? corte, nos puede generar un problema, no, no lo quiero hacer, porque nos va a desajustar, la curva, pero por ejemplo, aquí puedo utilizar un fillet, exactamente aquí, o en su defecto, podemos utilizar, ambos vértices, clic derecho, corner, y una vez que tenemos el corner, por ejemplo, podemos ver si, el insert nos funciona, ya vieron que sí, vamos a poner un clic, y aquí también, ponemos un pequeño clic, un clic, está más o menos, por ejemplo, con estos vértices, los podemos bajar, un tantito, los podemos, ensanchar, igual tantito, y aquí podemos utilizar los vértices, y un fillet paramos, si, lo quiero hacer un poquito más abierto este, más simétrico, este más abajo, y aquí con el fillet, seleccionamos ambos, y podemos trabajar, y aquí podemos hacer una pequeña boquilla, perspectiva, quito esta línea que ya no me va a servir, y utilizo la herramienta late, late, que significa torno, aquí lo ubicamos, el late, late, y aquí nos lo manda de esta forma, aquí lo que tenemos que ubicar, es primeramente, si es el mínimo, el centro, o el máximo, ahí está, y aquí es importante ubicar, si es x, y o z, si es y, máximo, ahí está, y aquí, ya ubicamos precisamente, como, establecemos, pero aquí hay que buscar, el número de revoluciones, entonces, lo que tenemos como, mes, son números, aquí lo tenemos en el NUR, y aquí 16 segmentos, vamos a ponerle 32, el doble, es muy poco, vamos a ponerle 64, y de esta manera, podemos entender, cuál de los dos elementos, precisan, el modelo, que nosotros queramos, diferencias, que este modelo, es por línea, está trabajado por línea, mientras que este modelo, está trabajado por, sólidos, y después por malla, prácticamente, si subimos aquí al front, aquí ya podemos entender, qué diferencia hay entre cada uno, y podemos entender, cómo se van, realizando, e incluso, este mismo, ya que lo tenemos así, lo podemos convertir, en un editable poly, y también puede pasar, por un proceso, de turbo smooth, y lo podemos suavizar, aún más, vamos a una perspectiva, y aquí tenemos este elemento, ahora bien, nosotros queremos, aplicar un material de vidrio, para estas figuras, nosotros podemos aplicar, un material, V-Ray, de TL, abrimos, y doble, esto lo vamos a pintar, de color negro, y aquí lo vamos a poner, un background, acerco el material, y aquí en el reflect, lo voy a hacer, pues totalmente reflejante, lo cortamos de blanco, y aquí en el reflect, lo vamos a poner, totalmente en blanco, y aquí ya, tengo un material, totalmente de cristal, este tema, lo podemos hacerlo así, y podemos trabajarlo, por ejemplo, si yo le pongo un fog color, puedo pintarlo de rojo, o puedo pintarlo, del color que quiera, yo generalmente, los pinto de verde, un ligero, un ligero de verde, para que el material, pueda reflejarse, aquí, por ejemplo, que pase, si yo le pongo material, y activo este material, en fog color, prácticamente, así como lo estamos trabajando, le puedo poner, una creación de render, rápido, vamos a procurar, trabajarlo, y vamos a buscar, que tipo de, de elemento, nos genera aquí, el render, vamos a, cerrarlo, rendering, environment, background color, bajamos, ok, cerrar, y aplicamos, ahora si, nuestros renders, desde nuestra plantilla, array, y aquí nos podemos dar cuenta, como, ya el vidrio, empieza a cobrar, cierta característica, por ejemplo, lo puedo cerrar aquí, le puedo sacar, con shift, una vez, calca el material, y aquí voy a utilizar, un fog color, en este, fog color, por ejemplo, totalmente verde, y, así lo puedo aplicar, aquí el objeto, cerramos, y aquí nos damos cuenta, como el cristal, tocó, otro color, si queremos, que ese verde, de este material, sea más oscuro, como un cristal, básico, lo podemos lograr, lo hacemos por acá, lo podemos poner, efectual, render, y aquí ya podemos, hacer cristales, que a su vez, nos van a ofrecer, otras dinámicas, y otras características, hagan la prueba, y lo van a ver, precisamente, ya con la idea, de cómo, va, a funcionar, este elemento, y ya por último, ya tenemos esta forma, y podemos trabajar, los elementos, por su amable atención, muchas gracias, reciban un saludo, y no olviden ponerme like, y no olviden ponerme,